Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Luciano, soy de acá de Tres Arroyos y para este concurso les voy a recitar un poema que le hice hace ya algunos años a Alfonsina Storni y se titula Alfonsina En los ecos del lamento, yace el destino mortuorio de una paloma blanca El presagio de su muerte fue inevitable, cristalizado como perlas, con el ir y venir del océano ¿En qué recifes descansan sus mensajes? Su idioma casi olvidado Tal vez en barcos náufragos, o simplemente en la isla del recuerdo de muchos O quizás acompañado de la sinfonía de los peces, custodiando su capullo de seda hasta la inmortalidad de sus palabras